Nos tenemos que ir rápidamente con nuestros amigos del volante, con nuestros amigos taxistas porque ya nos están esperando precisamente, llegaron rapidito, llegaron rápido con esa, con decirles que estaba a una cuadra de la estación Terán, así es, más rápido se llega dándole algún tipo de indicación. Entonces vamos a regresar rápidamente con nuestro nuevo aliado, la cevichería La Playa, ahí está Yajaira Pacheco, Yajaira, adelante por favor. Exitosa. Carina, así es, muy buenas tardes y en efecto estamos con un nuevo aliado que se une pues a la familia de Exitosa, a la cevichería La Playa, estamos ubicados en el Girón, habrán ballenas 363, a una cuadra de la estación metropolitana Terán y también a una cuadrita nada más de la paradita de Chorrillos. Y ya llegaron los taxistas, están aquí acomodados y felices, estamos en la puerta principal de la cevichería La Playa, algunos de ellos ya tienen su rico almuerzo, por ahí sabe señor usted qué es lo que va a comer. No, todavía no sé. No, yo le comento que usted desde entradas está llevando su parihuela y de almuerzo, desde, de platillo central, ¿era? Pescadito con salsa de champiñones y su arroz. Ahí está su pescadito con salsa de champiñones, el señor está que se, está que se agarra la barriguita, estaba con hambre. Sí, recontra, recontra, por eso viene al toque, exitosa. ¿En dónde se encontraba usted? Por Guaylas, justo por Defensor del Morro y justo escuché Radio Exitosa y dije ahí tengo que ir, como sea llego, porque cuando otras veces toca lejos no puedo, voy muy lejos, pero en cambio acá más cerca ya al toque nomás. ¿Usted había escuchado de la cevichería La Playa? Bueno, primera vez que escucho, entonces por eso que decidí también venir para conocer Isabel, ¿no? Claro. Claro, de gustar. Hay promoción, señor, también. Estamos en promoción aquí, cevichería La Playa, tiene su ronda marina para cuatro personas de 80 soles a 40 soles. ¿Va a venir a aprovechar la promoción? Claro, tendría que tener un día feriado, un domingo, un día con la familia, pues. ¿En dónde se encontraba usted cuando escuchó el llamado de la hora de Vitute? Acá me he marcado un grado de Cancho Ríos, me vine para el lado, me vine para el frente. A ver, un taxista más, por favor. ¿Usted en dónde se encontraba cuando escuchó a Karina y el llamado de que inició la hora del Vitute? Ay, señorita, buenas tardes. Yo trabajo en Macro, en la tienda acá en Guaylas. Y vino corriendo. Escuché y me vine en balada acá. Pero usted está con las manos vacías, señor, ¿está con hambre? Por supuesto, ya son las una de las tres. Vamos a hacer la entrega de su almuerzo. Yo he estado esperando bastante tiempo a Karina. A ver, finalmente, señor, ¿qué le dice a Karina Novoa? Y al programa informamos y opinamos y a todo, pues, ¿no? El panel de exitosa. Un saludo bien grande para Karina. Le escucho todos los días. Gracias. ¿Te gustan las entrevistas? Claro, claro. Bien, Karina, entonces, eso es lo que ha sido. Vamos a entregarle su almuerzo también a nuestro otro taxista que ha estado esperando aquí. Y, bueno, estamos ubicados finalmente a indicar en Girón a Bramballenas 363, a solo una cuadra de la estación Metropolitano Terán. Y nuestros amigos, los taxistas, se han llevado su almuerzo. Gracias a... ¡Exitosa en los 95.5! ¡Eso! ¡Exitosa en los 95.5, Karina! ¡Bravo, bravo, bravo a ellos! Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Que les guste, que les guste el almuerzo. Ahí los veo, que han estado paraditos esperando el almuerzo. Ahí, qué lindos, de verdad. Ojalá que se llenen, se queden satisfechos, que les guste la sazón. Después nos contarán. Y, por supuesto, siguen invitados. Son los 20 primeros taxistas que lleguen hasta la playa. La playa está en... Ahí está Girón, Abramballena 365 en Chorrillos. Los estamos esperando. No nos vayan hasta que se nos terminen los almuerzos. Muy bien. Así cerramos nuestra Hora del Bitute. En Exitosa hemos presentado La Hora del Bitute La Hora del Bitute